Después de que Miguel Arturo Layun se fuera diciendo de todo Al tras su expulsión contra el Atlético de San Luis El defensa de la América ha reaccionado este domingo a través de sus redes sociales Y ha pedido disculpas con el siguiente texto Disculpa a todos ustedes por la reacción de ayer No es el ejemplo que quiero mostrar ni a mis hijos ni nadie Soy sumamente pasional pero tengo que aprender Ayer me envía la sangre y creo que en esos momentos Uno tiene que saber hacer una diferencia de otra forma Disculpa también a los árbitros por mis palabras Ya que respeto mucho su trabajo Mi frustración partió de nunca haber tenido la mínima intención de pisar a Waller Iba desbalanceado y ni siquiera lo estaba viendo Sin más, gracias a todos y saldremos adelante Estas palabras de Miguel Ayun se dieron después de que pisó a Facundo Waller Y recibiera la roja directa al minuto 85 Algo que hizo enojar demasiado al jugador del América Que salió del campo pateando balones y cualquier objeto que se presentaba sobre la cancha Además de que en palabras directas a la cámara de 2DN Señaló que los árbitros eran malísimos La Ayun se fue justo cuando el América caía 3 a 0 de local frente a Atlético de San Luis Y después pudieron rescatar un poco el marcador al perder por 2 a 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!